No existe el infinito. El infinito es la sorpresa de los límites. Alguien constata su impotencia y luego la prolonga más allá de la imagen, en la idea, y nace el infinito. El infinito es el dolor de la razón que asalta nuestro cuerpo. No existe el infinito, pero sí el instante. Abierto, atemporal, intenso, dilatado, sólido. En él un gesto se hace eterno. Un gesto es un trayecto y una encrucijada. Un estuario, un delta de cuerpos que confluyen. Más que trayecto, un punto, un estallido. Un gesto no es inicio ni término de nada. No hay voluntad en el gesto, sino impacto. Un gesto, un gesto no se hace, acontece. Y cuando algo acontece, no hay escapatoria. Toda mirada tiene lugar en el destello. Toda voz es un signo. Toda palabra forma parte del mismo texto. Mejor no diga nada. Sería inútil. Ya ha pasado. Fue una chispa, un instante. Aconteció. Yo acontecí en ese instante. ¿Puede que usted también lo hiciera? Suele ocurrir con los poemas. Terminan condensándose las formas en nuestros ojos como el vao sobre un cristal helado. Las formas con su herida. Pues quien construye el texto, elige el tono, el escenario. Dispone perspectivas, inventa personajes, propone sus encuentros, les dicta los impulsos. Pero la herida no. La herida nos precede. No inventamos la herida. Venimos a ella y la reconocemos. Yo no soy inocente. ¿Lo es usted? La realidad está aquí, desplegada. Lo real acontece en lo abierto, infinito, incomparable. Pero el ansia de repetirnos instaura las verdades. Toda verdad repite lo inefable. Toda idea desmiente lo que ocurre. Pero las construimos. Por miedo a contemplar la enorme trama de aquello que acontece en cada instante. Todo lo que acontece se desborda y no estamos seguros del refugio. Bien pensado. Es posible que Platón no sea responsable de la historia. Delegamos con gusto, por miedo o por pereza, lo que más nos importa.